¿Qué tal amigos de Sonido El Picudo? Les habla Miguel Hoy les voy a mostrar el vecindario con este aparato Y con puro paso fino, nos vamos al carnaval, al carnavalito Estas son las cámaras que vienen con este drone Y se ponen en esta parte aquí, pero estas cámaras, se las voy a enseñar de cerquitas La resolución que tiene, sirven por ejemplo para grabar cuando anda uno acomodando el sonido Están bien porque las puedes poner donde sea, digamos aquí, o digamos aquí, en cualquier lado Estas las voy a vender para si a alguien les interesa en 40 dólares Aquí tiene para ponerse el chip o la tarjeta, es recargable Aquí tiene la batería, para si alguien quiere empezar a hacer videos Estas cámaras les servirían mucho para ponerlas en lugares claves, como ya les dije Y sacar unas buenas tomas, pueden poner unas dos cámaras Y están suaves, nomás que como les digo yo no las ocupo ¿Por qué? Porque yo uso esta Esta es una GoPro, una Session Y esta pues ya la tenía Entonces estas en realidad no las ocupo Pero como les digo, si alguien va empezando pues puede utilizar esta Que trabajan bastante bien, ya las he usado Es más, aquí les voy a dejar una toma con este tipo de cámara Entonces esta cámara Entonces este tiene un ángulo Esta base Va a andar más o menos así Entonces va a estar grabando esa parte ahí Pero también lo puedes mover para hacia enfrente Ya tiene rato que lo compré, no es, no es, ahora sí que nuevo Le quité las, la cubre hélices Para cuando uno se está enseñando, cuando chocas Que no sabes bien, pues obviamente quieren que te protejas los motorcitos Entonces yo ya le quité eso porque ya tengo como unos 5 o 6 meses con este Y la neta he estado practicando para utilizar estos drones o este drone En las tocadas en algún festival Y grabar de arriba que se mire suave la toma o si es un salón alto Compré dos porque dije pues de seguro uno se me va a dañar Y entonces compré dos Estos ya ahorita bajaron de precio Cuando los compré yo valían 400 dólares Entonces Traen una batería Esta batería les dura como 12 minutos Y tengo 6 baterías Este fue el que se me estrelló Y se me quebró de esta patita Si ven Este lado se me quebró Le puse un pedazo de aluminio Le puse unos tornillitos así Y le puse pegamento Le puse pegamento Y quedó macizo Y este lo uso para practicar Cada drone trae A cuatro hélices extras Estas son todavía las originales Bueno y también aquí les voy a dejar unas tomas De cuando recién me andaba enseñando Y también Donde se me cayó este Porque este lo levanté un día muy alto Perdió la señal del control Y pues Ya como estaba muy alto Y luego estaba haciendo aire Yo no sabía Pero cuando está haciendo aire Si yo no los debo uno a volar Porque Los puedes volar Pero aquí cerquitas Muy altos no Porque si pierden la señal El mismo aire se los lleva lejos Y entonces ya no los alcanza a agarrar Y pues caen Y estos no son de los que se vienen Le picas un botón Y se vienen automáticamente Hacia el control No quise comprar de esos Porque quiero enseñarme Quiero Yo Traerlo hacia el control O sea que no Dependa de la máquina O del control Para traérmelo ¿Dónde está la gente de Totoltepec? Ya se reportó la mafia Cierra los ojos Y siente la música El ambiente va a llegar Al máximo nivel esta noche Bailan al ritmo De la organización Número uno de México Bailan al ritmo Bailan al ritmo Este es un tema que va a estar presente en el Compacto 2004 de Winners. Aquí en el Estado de México lo vimos a conocer por primera ocasión. Ahora ya forma parte de los clásicos de Winners. Y aquí todo el mundo le vamos a pedir que participe. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado esas tomas que les enseñé de aquí de mi vecindario, mi casa, con este aparato y con esta cámara. Y pues bueno, también vienen siendo como tipo juguetes para mí. Como ustedes saben, a mí me encantan los aviones, todo lo que vuela, me gusta. No me gustan los carros, no me gustan las joyas, no me gustan muchos deportes que el fútbol, el béisbol y todo ese rollo. Me gustan los aviones. Ahora sí que también me sirven como para divertirme aquí en la casa y si voy a algún lado a caminar o X cosa, pues puedo sacar unas tomas chidas de donde ande. Me hizo reír un chavo el otro día que me dice, me manda un mensaje y me dice, Miguel, ¿no andas en el pan? No sé si estás muy ocupado para hacerte unas preguntas. Qué bueno que ya mucha gente ha mirado el video donde les dije que trato de responder los mensajes. Qué chido y qué bueno que me tengan paciencia. Voy a tratarles de responder a todos porque ya tengo 5 mil likes en mi página del Facebook. Si ustedes no le han dado like, pues aquí les dejo el link abajo para que le den like. Es una página donde pues obviamente estoy subiendo fotos de equipo de venta, de los eventos. Y como dice este chavo, pues tengo mis cosas que hacer. A veces ando comprando el pan, comprando la leche, comprando el mandado y me hizo reír. Miguel, ¿no andas comprando el pan? Espero no molestarte, pero no. Es que bueno que sí. Mira el mensaje, me lo dijo obviamente cotorreando y me hizo reír. Así que un saludo a este chavo. No sé ni quién sea, pero si mira este mensaje, gracias por hacerme reír también en ese ratito que me mandaste ese mensaje. También les recuerdo que sigue la venta de estas luces. Son de 70 watts, cada foquito es de 10 watts. Alumbran bastante bien. Yo he utilizado hasta dos luces para un grupo de 5 músicos. Entre más lejos las pongas, pues obviamente acaparas más. Trabajan bien. Ahorita las estoy dando a 90 dólares cada una. Ya con el envío para toda la gente que ocupe luces Elidys. El sistema DAS al igual lo estoy vendiendo. El 208A. Este vale 1,500 dólares cada una. Si vienen a recogerla aquí en la casa, si las tengo que enviar, valen 1,600 dólares. Son autoamplificadas. Son de 900 watts continuos o RMS. Y trabajan bastante bien. Están chidas. No están tan pesadas. Pesan 66 libras. Ah, y ahorita que estoy hablando de estas bucinas DAS, no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un show aquí en Anaheim, California. La compañía Baseboss me mandó invitación que fuera. Me pagaban básicamente todo. Pero yo tenía tocada y aparte estaba ocupado con cosas de familia. No pude ir a ese evento. Me hubiera gustado ir. No digo que no. Pero la verdad tenía evento y no pude ir. A lo que me di cuenta que la DAS va a sacar en esta línea de event, va a sacar una bocina con doble 12. Entonces, está muy interesante esta bocina. Yo le calculo que va a estar entre los 2,500 a 3,000 dólares. Más o menos. Si no es que hasta más, porque como va a ser la novedad, me imagino que la van a poner cara. Lo que les aconsejo es de que no la compren. Luego, luego, en cuanto salgan, dejen que pase de pérdidas un año. Porque cuando las compañías sacan productos nuevos, siempre tienden a fallar o a descomponerse ciertas cosas. Entonces, como son productos nuevos, así pasa. Gracias, estamos en contacto. Denle like a mi página del Facebook. Ya tengo, como les dije, más de 5,000 likes. Y voy a hacer un video de saludos solideros allí en el Facebook. Próximamente me voy a preparar para hacer ese video para que salga chido y con buenos temas. Estamos en contacto. Nos vemos. Feel the power.